¿Qué es la familia? Bueno, familia, estoy relativamente bien, relativamente bien desde el espacio físico, pero desde el espacio emotivo preocupado, preocupada por todos mis hermanos pero desde el espacio físico creo que estoy bien ahora tú sabes, hacernos pruebas hacernos todo lo que conlleva fuera del contexto del control de la seguridad de estado pero estoy bien, estoy bien recuperado yo de hecho estuve ayunando después de estar en el hospital estuve una semana tomando líquido para tener conciencia de lo que estaba pasando conmigo en ese momento, yo llegué al hospital desfavecido y ahí empecé a tomar agua para poder tener conciencia de lo que estaba pasando con ese dormir poder pensar a la semana de estar ahí el lunes comencé mi ayuno de nuevo de huelga de hambre y de sed y nada al final como a la semana y un poco dejé el ayuno estaba alrededor de como 15 días comiendo bien, tomando agua y creo que estoy bien creo que estoy bien yo quiero yo quiero realmente ante dar como opiniones mucho más allá lo sí a la propia relación con los médicos la relación con la propia seguridad de estado quiero ver todos los videos que están para ver cuáles son los si hay alguno de este si hay otro momento si hay algún video que yo verdaderamente actualicé si hay algún video que me cogí yo quiero ver todo lo que está pasando actualizarme para poder emitir un juicio sobre sobre lo que sucedió yo estuve 7 días y casi 8 sin tomar agua sin comer por supuesto estaba demacrado después en esa semana estuve tomando líquido me imagino que haya sido demacrado igual y después estuve 7 días 8 días más sin tomar agua ni comer nada claro claro que tengo que estar demacrado ahora quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver los videos quiero ver toda la información que hay circulando se habla de mi familia se habla de mis tíos quiero ver todo eso para emitir un juicio de valor mucho más mucho más serio sobre todo y mucho más contundente estamos conectados pero si es importante algo más allá de mi estado de salud más allá del momento ahora mismo seguimos conectados todos mis amigos todos 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 como se quieran llamar tienen que estar en la calle tienen que estar en la calle a su día de estado tuvo un encuentro conmigo ahí antes de salir me advirtieron de mil cosas pero mis amigos tienen que estar en la calle no comparto no 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 hay separación de que si uno está bien o no está mal todos mis amigos tienen que estar en la calle ya súper conectados conmigo Gracias por ver el video.